Y ahora vemos una mesa cualquiera Esta podría ser una mesa de... No sé cuánto les gustaría pagar por ella Mil pesos Dos mil Tres mil Tal vez no más que eso Pero si supieran para qué es, para qué sirve Podríamos pagar cien, doscientos mil, trescientos mil pesos Sin problemas, eh Esta mesa Gracias a la estructura que tiene Te puede salvar la vida en un terremoto Ahora vamos a ver un pequeño video De cómo... De cómo es que puede soportar tanto peso En un momento más Lo vemos ¿Cuánto pagarías tú por ella? Doscientos mil pesos Doscientos mil pesos Vendida Vamos a ver, mira Esto es un escritorio normal Con doscientos kilos Ahora esta mesa con quinientos kilos Nada Se quiebra pero la estructura aguanta Ochocientos kilos Igual, nada Podrías estar fácilmente ahí adentro Y una tonelada ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Gracias al diseño Gracias al diseño Gracias.